Música Queridas costureritas y varones amantes de la costura, el proyecto de hoy lo van a encontrar dentro de otro video que se llama Ideas para Decoración del Hogar. Hoy decidí separarlo. Mi nombre es Fabiana Marquezine y con ustedes Cuenco en Tela. Música Y los Cuencos para mí son geniales porque los podemos utilizar tanto en el baño, como en este caso, como también decorando el living, el centro de nuestro hogar. Colocándole adentro lo que nos guste. Hasta panera, ¿por qué no? También lo podemos colocar en la parte externa de nuestro hogar. Y lo lindo, para mi gusto, son esas simpáticas caritas que hicimos, que hice en realidad, a partir de huellas digitales, dándole diferentes caracteres o formas de ser a cada rostro. Podemos utilizarlo como salida laboral, podemos regalarlo colocándole el nombre a cada uno de los participantes de la familia. ¿Por qué no? Música Y comenzamos con el diseño de la huella digital. Marcamos el mismo dedo de cada uno y lo recortamos. Música Le dibujamos dos ojos Música Y sobre una etiqueta autoadhesiva o en alguna calcomanía, vamos a dibujar esos ojos y los vamos a recortar. Música Sobre la tela seleccionada, en este caso es un gros, vamos a dibujar con este tipo de birome. Es una lapicera que es termosensible. Es decir, se va con el calor, por ejemplo, el calor de nuestra plancha, la venden en librerías, ¿eh? No es de tela, pero sirve perfectamente. Pegamos los ojos y comenzamos a hacer la huella digital. Hacemos una línea recta y contorneamos con una fibra indeleble de punta delgada y de vez en cuando vamos a levantar el dibujo para que haga marquitas. Música Para no continuarlo, sino que sea como una huella digital, partes claras y partes que están medio levantaditas. Música Pasamos por arriba de los ojos Música Y retiramos el autoadhesivo y nos queda libre el sector de los ojos para poder dibujarlos. Música A partir de ahora podemos dibujar diferentes rostros para darles diferentes personalidades. Música Podemos dibujar una boca ondeada. Va de la mano de una duda. La borca circular nos denota sorpresa o también unos ojos con forma de corazón que obviamente está enamorado. Música Una vez que hemos terminado todos los diseños, Música Con la plancha vamos a retirar la línea de marca de nuestra birome mágica. Música Y nos quedan estas simpáticas huellas digitales, increíblemente fáciles de realizar, ¿eh? Las colocamos sobre un rectángulo de lino. Música Lo unimos, enfrentamos los derechos y cosemos en forma para que quede circular. Música Pero recortamos por el borde y podemos realizar una costura por el frente para envolver la costura anterior y que quede prolijo tanto por dentro como por fuera. Podemos también llevar hacia un lateral la costura que nos quedó y pespuntear. Música Cuando tenemos esto terminado doblamos sobre sí mismos, realizando una costura Música Y lo único que nos queda es colocar la base, que para eso precisamos tres círculos, para darle un poquitito más de rigidez. Música Vespunteamos el contorno, dividimos en cuatro, también dividimos en cuatro partes iguales nuestro cuenco y los hacemos coincidir, enfrentando los derechos. Cada cuarto debe coincidir con el cuarto opuesto con respecto a la base o al cuenco. Colocamos alfileres, podemos silvanar también y cosemos el contorno. Y damos vuelta y dentro de las posibilidades de cada uno, de cada una, podemos realizar un pespunte para sujetar la base o si no, perfectamente también, así como ahí lo están viendo, ese pespunte, si es que pueden, si no, no importa. Le pueden poner una cinta al bies tapando eso desprolijo o dejándolo. Música Doblamos la parte superior y nos queda terminado nuestro cuenco para decorar cualquier ambiente de nuestro hogar. Espero que les haya gustado, les mando un gigante abrazo y recuerden que cosiendo aprendo. Música 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 Música